Pero esa es una muchacha decente, me lo dice el corazón. Compadre, compadre, mire nomás quien viene por ahí. ¡Ándale! Ahí tienes a tu inocente palomita, hasta aquí vino a buscarte. ¿Qué tal será? ¡Vamos a verla! ¿Y ahora qué? ¡Te engañan tus ojos! ¿Y es una muchacha decente? ¿Qué tiene que hacer aquí? ¡Válgame, pero no sigas así, hombre! Mira, para acabar de convencerte te han puesto 100 pesos. ¿A qué esa muchachilla está buscando un hombre? ¡Muy 200, Sageno! ¡Los agarro! ¡Celicien! Pero prefiero perder la apuesta que otra te la gane. ¡Ándale, de por ella! ¡Haz la prueba! ¡No le saques que va de apuesta! ¡Vamos! ¡Qué mucha suerte! Perdón, me parece que no conoce a nadie aquí. Tampoco lo conozco a usted. Bueno, pero al menos ya nos habíamos visto. Escúcheme, por favor. Usted no puede estar sola aquí. Porque si la ven sin acompañante, puede faltarle al respeto. Déjeme pasar. Aquí estamos llamando mucho la atención. ¡Venga! Con permiso, señores. Con permiso. ¿De qué estarán hablando, compadre? De los santos reyes. Y yo que tenía esperanzas, de lo contrario. Vamos a echar una manita. Buenas tardes. Mijo, presente a los dos arrancheros y a ese bien. ¿Qué va a decir la señorita? Mis tíos, la señorita... A los pies de usted, señorita. Téngame por su más rendido admirador. ¡Cien, ídense lo mismo! Soy igual que mi compadre, para no ser menos. Mucho gusto. Así es que vayamos diciendo cómo se porta aquí el muchacho. Muy bien. De casta le viene al galgo. ¿Qué van a tomar? Lo mismo, para no revolver. Oye, tú ven para acá. ¿Nos traes lo mismo? Lo mismo, lo mismo. ¿Me entendiste? Señor. Bueno, ¿en qué parte de la conversación, Íbano? Que usted prefiere a Gaspar, ni en ese voto de Balthazar. ¿No es así? ¿Gusta que les cantemos algo? Pero, ¿cómo no, chato? Si de eso estamos pidiendo nuestra limosna. Oye, tú, pues, ¿qué andan haciendo aquí? Perdónanos, chavas, te seguimos. ¿Qué les cantamos? ¿Empezaba en el gorrióncío Pecho Amarillo? Sí, señor. Pues, échense lo mismo, ya estamos. Oye, no. Mejor echen cien años. ¡Ale, abra, compadre! Ay, ni que estuviera tan jovencito. Pero afinen bien las guitarras, ¿eh? Por favor, afínenlas. Salud, salud. Salud. Ay, caray. ¡Gracias! Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios Merezca yo decir Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me vieras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios Merezca yo Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Cien años Pienso en ti